Estamos entrando en la dimensión desconocida. Este episodio es único debido a su temática y la tensión psicológica que explora. Está ambientado en una pequeña tienda de antigüedades en Japón, donde dos personajes tienen un encuentro inquietante que se adentra en el territorio de lo sobrenatural y lo surreal. Para entender plenamente el episodio, es importante reconocer el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial. En esta época, el mundo estaba sumido en un conflicto masivo que involucraba a muchas naciones, incluidos Estados Unidos y Japón. Las secuelas de esta guerra dejaron cicatrices profundas en la sociedad y en la psicología de los individuos que la vivieron. Fenton es un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Es un personaje estadounidense. Lleva consigo las cicatrices emocionales y psicológicas de su participación en la guerra y se encuentra en Japón. Luego conocemos a Arthur Takamori, un joven japonés estadounidense que busca trabajo y entra en la tienda de antigüedades de Fenton. Takamori también tiene una historia personal compleja relacionada con la guerra y su herencia. La historia se desarrolla en una pequeña tienda de antigüedades en Japón que está llena de objetos y recuerdos de la guerra. La atmósfera de la tienda es densa y opresiva, lo que agrega a la tensión del episodio. Los objetos de la tienda, en particular la espada japonesa o el sable, sirven como símbolos de los recuerdos y las heridas de la guerra. Rápidamente se establece que ambos personajes tienen experiencias en la Segunda Guerra Mundial, pero del lado opuesto del conflicto. Fenton revela que ha participado en la guerra como marino y que trae consigo una profunda carga emocional a raíz de su servicio. Takamori, por otro lado, busca trabajo y ha venido a la tienda en búsqueda de una oportunidad laboral. Como ya lo dije, uno de los objetos en la tienda es la espada japonesa o el sable. Es un elemento clave en la trama. Fenton dice que la recogió de uno de los hombres japoneses en la batalla que intentó matarlo y la trajo como un recuerdo, pero asegura que está maldita porque no importa lo que haga, parece que la espada no quiere desprenderse de él. Incluso hasta ha probado en tirarla a la basura. Takamori reconoce la inscripción de la espada y se muestra intrigado por ella. Aunque inicialmente finge no entender su significado, la espada con su inscripción y su historia de conflicto se convierte en un símbolo de la relación tensa entre los personajes. Dos hombres solos en un ático, un joven japonés estadounidense y un veterano de la guerra del ayer. Han pasado veintitantos años desde Pearl Harbor, pero dos antiguos oponentes se están posicionando para una batalla en el ático repleto de esqueletos, souvenirs, recuerdos, uniformes viejos y medallas oxidadas. Fantasma de los rincones oscuros del pasado que nos llevan a la dimensión desconocida. A medida que la conversación avanza, la tensión entre Fenton y Takamori aumenta. Fenton comienza a contarle cómo fueron sus días en la guerra, donde tuvo que matar varios japoneses, pero todo eso quedó en el pasado. Arthur no parece querer lo mismo, porque en un momento agarra la espada y extrañamente se produce un enfrentamiento entre ellos. Los dos personajes se ven atrapados en un ciclo de confrontación, disculpas y acusaciones, lo que refleja sus traumas de guerra y prejuicios. El episodio explora el impacto duradero del conflicto en la psicología de los individuos y cómo las heridas de la guerra pueden infligir cicatrices emocionales profundas. Arthur aclara que no sabe lo que pasó, siente que la espada lo estaba controlando. Y no solo eso, ahora sabe que Fenton se la quitó a un soldado que se había rendido a sus pies, pero lo terminó matando de todos modos. Arthur quiere irse, pero parece ser que las puertas están trabadas, incluso las que no tienen cerraduras. Buscan lo que puedan para intentar abirlas, y en el proceso, Arthur le cuenta que su papá fue uno de los que construyó los muelles del Pearl Harbor. Él tenía cinco años cuando eso pasó. Su mamá lo apartó para salvarlo, pero pudo ver cómo su gente fue acabada con una gran explosión. Luego, se enteró que su padre era un traidor, y que ese día llegó al puerto para hacerle señas al enemigo y dónde atacar. Fenton le cuenta que su esposa lo ha dejado, y desde que regresó de la guerra se ha sentido muy solo y que ya no tiene miedo a morir, sino de vivir. El episodio toma un giro sobrenatural cuando el sable parece tener un control misterioso sobre los personajes, especialmente sobre Arthur. A medida que la conversación progresa, se ven atrapados en un ciclo que los lleva a enfrentarse y disculparse repetidamente, a pesar de sus intentos de alejarse el uno con el otro. Este giro sobrenatural agrega una capa de misterio y suspenso a la trama. El encuentro en la tienda se convierte en una lucha psicológica, mientras los personajes intentan liberarse del control del sable y confrontar sus propias culpas y prejuicios. Las acusaciones y las disculpas se suceden en un ciclo cada vez más intenso, lo que lleva a una confrontación emocional y psicológica. Arthur, aún con la espada en sus manos, le afirma que también debería considerarse traidor porque mató un hombre indefenso. Pero Fenton, de alguna manera, trata de arreglarlo, diciendo que estaba cumpliendo órdenes y que no podían tomar prisioneros. El episodio concluye con una nota de ambigüedad y misterio. A medida que los personajes continúan su confrontación, el sable parece tener un poder sobrenatural que los atrapa. Fenton se llena de ira y lo llama de muchas maneras despectivas, lo que hace que el japonés se sienta aún más con rabia de agitar su arma. Arthur, todavía con el sable en la mano, es apresado por el ex-marine Fenton. Lo domina y la espada cae, encajándose en los soportes de la mesa apuntando hacia arriba. Al bajar al suelo para recuperarlo, Fenton es empalado con la espada cuando Arthur tira de sus pies, mira al japonés con expresión fatídica y muere. Luego sucede algo extraño porque Arthur se consume y toma el sable con un gesto combativo. La narración de cierre dice lo siguiente, dos hombres en un ático, encerrados en un abrazo mortal, su vínculo común y su enemigo en común, la culpa. Una enfermedad demasiado frecuente entre los hombres, tanto dentro como fuera de la dimensión desconocida. The Encounter, como se llama este episodio, es profundamente inquietante y improvisador, que aborda cuestiones complejas relacionadas con la guerra, la culpa y la psicología humana. La interacción entre los dos personajes principales se desarrolla en una atmósfera de tensión y confrontación, lo que refleja las cicatrices emocionales y los prejuicios arraigados que quedan después de un conflicto tan devastador como lo fue la Segunda Guerra Mundial. El sable en la trama sirve como un poderoso símbolo de la guerra y la violencia, y su control sobrenatural añade una capa de misterio y suspenso. La trama se convierte en una lucha psicológica en la que los dos personajes se enfrentan su culpa, sus prejuicios y su trauma. Una posible moraleja que se puede extraer de este episodio es que las heridas de la guerra y los conflictos pasados pueden tener un impacto duradero en la psicología de las personas. La culpa, los prejuicios, el trauma, pueden ser como sombras que persiguen a los individuos mucho tiempo después de que se haya declarado la paz. El sable que controla la trama también simboliza la necesidad de superar el pasado y evitar que las heridas de la historia continúen afectando a las generaciones futuras. En última instancia, el episodio plantea preguntas sobre la responsabilidad, la reconciliación y la liberación de la culpa. En los comentarios, déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gusta La Dimensión Desconocida, estoy subiendo capítulos todos los días. Te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdes nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.